¡Ay! ¡Alvin! ¿Qué haces aquí? La señora Rosé me pidió que viniese a ayudarte para hacer todo lo que pidieses. Ella cree que necesitas un relevo para que te relajes un poco. ¿En serio? ¿Ella dijo eso? Claro. Espera un momento, muchachito. Pero qué raro. No. Tengo muchas llamadas perdidas de Rosé. Te espera. Maureen, no deberías llamar a la señora Rosé ahora. ¿Por qué? Está ocupada porque algo ocurrió con la tía de Nan, ¿recuerdas? Tienes razón. No la llamaré. Está bien. Solo quédate aquí, ¿bien? Voy al mercado. ¿Quieres algo? Sé que no quieres. Entonces cállate. Adiós. 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 ¿Ninfa? ¿Ninfa? Este es el área de fumadores. ¿Qué haces aquí? ¿De verdad? Ah, no me di cuenta. Solo quería aire fresco. Amor, ¿estás bien? Por supuesto. ¿Por qué preguntas? Nada, es decir, sé cuán importante es la tía de Nan para ti y no puedo imaginar todo lo que estás viviendo en este momento, pero estoy bastante preocupado porque Trina dijo que estabas actuando un poco extraño. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Dijo que pareces estar bien, como si nada te pasara. ¿Por qué? Mi tía mejorará si lloro y si me lamento por eso. No será así, ¿verdad? Necesito ser fuerte, Homer. Yo pensé lo mismo, pero si necesitas conversar con alguien, recuerda que estoy aquí. Siempre puedes contar conmigo y lo sabes, ¿de acuerdo? Oigan, chicos, traje unas botellas. Vamos a beber. Sí, bien, trajiste una botella. ¿Es bueno? Los demás, llámalos. Muy bien. Trae unos vasos, hielo y agua, también algo de comida, trae lo que puedas. Sí, busca unos vasos. Por favor, date prisa. Invitemos a Maureen. Ah, Maureen, ella tuvo que salir. Vamos a beber sin ella, empecemos. Empecemos entonces. Sí. ¿Qué pasó con Alvin? Ninfa, debes confiar en mi hijo. Si dijo que nos sacará de acá, es porque lo hará. Creo que el alcohol tiene sedantes. ¿Qué? ¿Sedantes? Sí, solo mira a estos tres muertos. Es que son débiles. Ven, vamos, te da otro trago. Sí, tienes razón. Pero vamos al mismo tiempo. Sí, sirvete tú. Al mismo tiempo, ¿bien? Fuerte, ¿verdad? Por favor. Yo terminé el mío, tú termina el tuyo. Eres un aguafiestas de mi lucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alvin, ¿qué sucedió? ¡No! Quédense ahí, veré que no haya moros en la costa Vamos, pero hagan silencio ¿A dónde crees que vas? ¡Regresa aquí! Dios mío, al fin estamos en problemas Soy más atractivo que él Escógeme a mí Porque yo te amo Solo estás soñando Salgamos de aquí ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿De quién es ese auto? ¡Oye! ¿Estás seguro de que funcionó? Vamos, deprisa ¡Alpin, deprisa! ¡Van a despertar! ¡Vamos! ¡Por favor, enciende! ¡Alpin, tenemos que irnos! ¡Es el motor! ¿De quién es el auto? ¡Ay, por favor! ¡Vamos a correr ahora! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Tía de Nang! ¡Vengan! ¿Qué sucede? Vamos. ¡Deprisa! Deben ver esto. Vi que se movían los dedos de la tía de Nang. ¿Tía de Nang? ¿Tía de Nang? Estoy aquí con Ninfa. ¿Puedes escucharnos, tía de Nang? ¿Tía de Nang? ¿Tía de Nang? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah, con que sí! ¡Fuego! No hay nada, tonto. Señora, es usted. ¡Miren cómo están! ¡Miren este desastre! ¿Qué es todo esto? Lo siento, señora. Solamente estuvimos bebiendo un poco. ¿Quién? Alvin nos trajo licor. ¿Alvin? ¿Y dónde está Alvin? Está aquí, con nosotros. Justo aquí. ¿Dónde está? Está adentro seguro. ¡Vayan a encontrarlo! No voy a buscar. Quédense aquí, esperen. Háganlo. ¡Son unos irresponsables! ¡Deprisa! ¡Encuentren a Alvin! ¡Pero por Dios! Me siento mal. ¿Qué le sucedió a este señor de acá? Vamos ya. ¿Estuvo practicando boxeo? ¿Quién lo golpeó? Señora, lo siento, él es débil. Débil, da igual. Señora. ¿Qué? ¡Ninfa y Lourdes no están en su habitación! ¿Qué? ¡Que Ninfa y Lourdes no están en su alcoba! Fue Alvin. Tampoco están en el patio. No debimos confiarnos. Él les ayudó a escapar. Estamos en serios problemas. Señora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Encuéntrenlo. Si deben matarlos, háganlo. Pero a Ninfa, la quiero con vida, porque la acabaré con mis manos. Sí, señora. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos por ellos! ¡Muévanse! ¡Rápido! Está bien. Oye, bebé, despierta. ¿Estás vivo? Oye, bebé, arriba. El taxi te está esperando afuera. El taxi que pediste. Vaya, así que quieres que te griten, ¿no? Hmm. ¡Fuego! ¿Qué sucede? Por ahí, ¡vamos! ¡Ahí están! ¡Alto! ¡Atrápenlos! Es por aquí. ¡Ay, Dios! ¡Nimfa! ¡Señora! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Salva a tu madre! ¡Vete! ¡No podemos dejarla! ¡Vamos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Aquí! ¡Escóndete, mamá! ¡Suélteme! ¡Arriba! ¡Escucha! ¡Que me suelten! ¿Crees que puedes escapar? ¿Dónde está Alvin? ¡Habla allá! ¡Búscala a Alvin! ¡Rápido, busquen a Alvin! ¡Basta! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Busquen por allá, rápido! ¡Suéltame! No vas a escapar. ¿Qué ocurre? ¡Vámonos! ¡La policía podría encontrarnos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápidos! ¡Muévanse, muévanse! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¿Cómo está ella, doctor? Sus signos vitales son los mismos. No han cambiado. Pero, doctor... La vi moviendo los dedos hace poco. Lo que usted vio quizá fue solo un acto de... reflejo. Es bastante normal que pacientes como ella a veces muevan algunas partes de su cuerpo. En algunos casos, incluso abren los ojos, pero... Pero no significa que el paciente se esté recuperando. ¿Y qué... ¿Qué quiere decir, doctor? ¿Que la tía de Nan seguirá inconsciente? Como dije, pasarán varios días antes de que la paciente despierte. Pero los animamos a que le sigan hablando. A veces el paciente puede oírnos aún si está inconsciente. Eso es muy probable. Perfecto. ¡Entra! ¡Suélteme! ¡Cállate! ¡No te muevas! ¡Déjeme ir! Señora, logramos atraparla. ¿Y los otros dos? Escaparon, señora. Estamos en problemas otra vez. ¿Saben que Rosette se molesta con mucha facilidad? Si se molesta conmigo, los culparé a todos ustedes, tontos. Maurín, te lo ruego, por favor. Solo quiero ver a mi tía. Quiero verla ahora mismo. Solo quiero saber cómo está. Por favor, déjame ir con ella. ¿Qué ocurrirá si te dejo ir, Ninfea? Escúchame. ¿Así te ahogues en lágrimas? No te dejaré ir. Amárrela. Oye, quédate quieta. Déjeme ir. ¡Siéntate! ¿Qué hacen? Aprieta o escapará. ¡Suélteme! Pobrecita Ninfa, te dejaron atrás. Ahora sufrirás mucho más. Y ustedes, ¿ven estas líneas de bronceado? Rosette hizo eso. Entonces, si no quieren unas de estas, hagan bien su trabajo. Dejen de dormir y beber, pobres tontos. Solo causan problemas. ¡Morín! Aquí tienen agua. Oh, Lourdes. ¿Estás aquí? Creí que estabas en Cebu. Mi madre, ¿se puede quedar aquí? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Es una larga historia. Prometo que te contaré luego. Solo asegúrate de que nadie se acerca a ella, por favor. Muy bien. Cuidaré de ella. Mamá, quédate aquí. Debo salvar a la señora Ninfa. Espera, hijo. Te vas a meter en problemas. Ya sabes de lo que es capaz Rosette, ¿verdad? ¿Por qué simplemente no llamas a la policía y te quedas aquí conmigo? Mamá, no puedo. Vamos, hijo. No puedo dejar sola a la señora Ninfa. Solo yo puedo ayudarla. Yo le debo mucho a ella. Debo ayudarla por todo lo que ha hecho por mí. Podrías meterte en problemas. No puedo perderte. Te lo ruego, quédate conmigo. Por favor, no me dejes. Creí que la tía estaba despierta. Pero no perdamos la esperanza de que se recupere. Desde luego. Espero que despierte pronto. Para que me diga todo lo que quiso decir en ese momento. Siempre recuerdo la conversación que tuvimos. ¿Qué habrá sido? ¿Hola, Maxi? La señal es mala. Espera. Ninfa. Ya regreso. Dame un momento. Tú. Eres una perra. Ya intenté matarte. Pero sobreviviste. ¿Acaso eres gato? ¿Cuántas vidas puedes llegar a tener? Porque nunca me voy a cansar de matarte para proteger mis secretos. Me pregunto qué ocurriría si... ...remuevo tu máscara de oxígeno. Rayos. Maureen. Rosette. ¿Estás ocupada? ¿Por qué? Oye. No seas tan gruñona conmigo, por favor. Solo... Quiero decirte cómo van las cosas. Tengo noticias buenas y malas. Las malas. ¿De acuerdo? Escaparon la tía Lourdes y Ninfa. ¿Qué dices? Espera, déjame terminar. Todavía tengo las buenas. Bien, dímelas. ¿Ninfa? Fue atrapada. Pudimos traerla de vuelta. Ah, entonces, ¿cuál es el problema? La próxima vez no me llames y solo me darás detalles estúpidos. Espera, olvidé decirte la otra mala noticia. Oh, no pudimos atrapar a la tía Lourdes. Olvidé esa parte, maldición. Pero, ¿qué importa? Idiota. La necesitamos. Solo así podremos seguir teniendo a Alvin de nuestro lado. ¡Diablos! Ya voy para allá. Hola, comisaría. Tengo información importante sobre Rosette Saavedra. ¿Sabe dónde están? ¿Ninfa? ¿Ninfa? Oh, Didi. ¡Ojóme! Didi, estás aquí. ¿Y Ninfa, la viste? Bueno, salí un momento, pero cuando regresé ya no estaba. Me pregunto por qué se fue. ¿Tienes idea dónde estará? No lo sé. ¿Homer? La policía llamó. Tienen noticias de Rosette. ¿Quién de ustedes dejó escapar a esa vieja estúpida? Ellos. ¡Idiotas! ¡Estúpidos! ¡Imbéciles! ¡Inútiles! Ya te lo había dicho, Rosette. No tendrás éxito en tus malvados planes. Tarde o temprano, Alvin les dirá a todos que eres la impostora. Digamos que tienes razón respecto a Alvin. Será su palabra contra la mía. ¿A quién crees que le van a creer? ¿Al estúpido sirviente o a la esposa? ¡Te equivocas! En cuanto Homer escuche lo que le diga a Alvin, empezará a sospechar de ti. Luego investigará hasta saber de tu paradero. Sí, bueno. La única forma en la que Homer sospechara es si ve dos ninfas. ¿Pero qué sucede si solo ve a una? ¿Qué tal si solo hay una ninfa? Oye, Rosette. ¿En qué estás pensando? En que el mundo es demasiado pequeño para dos ninfas. ¿Acaso estás insinuando que... ¿Te gustaría asesinar a Ninfa? No solo lo insinúo. Es algo que voy a hacer. Bien, señores. Este es el objetivo. Ya saben qué hacer. ¿Entendido? Sí, señor. Posiciones. Pero yo creí que la querías con vida. ¿Para qué? De Nan ya no es una amenaza. Esa mujer es bastante inútil. Sería muy feliz si también la mato. ¡Alvin! Oh, ese sujeto ya no va a salvarte. Quizá ya regresó a Cebu para unirse a sus amigos los adorables peces. ¡Oh, pobrecita ninfa! ¡Te quedaste sin aliados! Y... ¿Cómo quieres hacerlo? ¿La envenenamos, le disparamos o la quemamos? Estoy pensando en algo impactante. Algo de mucho, 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 mucho impacto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El lugar de tu día del juicio. Rosette, me encanta tu plan y la lluvia hace que todo sea más dramático. Espera, tengo una duda. ¿No se supone que la cara de Ninfa es de plástico? Quizá no se destruya. No te preocupes, Maureen. Su ataúd es de material sólido. Estoy segura de que no podrá escapar. Muy bien, Ninfa. Esto es todo lo que tengo. Debo admitir que te voy a echar de menos. Me diste emoción a mi vida. Si no habría sido todo muy aburrido. ¿Un último deseo? ¡Que ardas en el infierno! ¡Eres un demonio! Ve tú primero. ¡Métanla de una vez! ¡Suéltame! ¡Déjenme ir! ¡No! ¡Entra en el auto! ¡Vamos, entra! ¡Vamos! ¡Fuélvete! Finalmente logré que me dejaras en paz. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Sáquense de aquí! ¡Vamos, niños! ¡Háganlo ahora! ¡Escujen! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Vamos! 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 Oye, ¿estás segura de este plan? ¡Ninfo es como un gato con nueve vidas! ¡Maurin! ¡Me aseguré de que nunca saliera del auto! ¡Pero cómo! ¿Ves? ¡Retiré todos los seguros del auto! ¡Vamos! ¡Estás muy loca! ¡Ayuda! 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 Finalmente, tu archienemiga ha desaparecido de este mundo. Para ser honesta, no esperaba que fuese a durar tanto tiempo. Cuando la conocí, era una perdedora patética, con cero autoestima. Pero a decir verdad, amiga, pudo sobrevivir a tus planes macabros. La subestimé por mucho tiempo. Ninfa creció siendo insultada por los demás debido a su apariencia, pero creo que eso la hizo más sabia y más fuerte de lo que nosotros creíamos. Creo que lo que le faltaba en belleza, le sobraba en inteligencia. Si no hubiese tenido cerebro, esto habría pasado hace mucho. Ninfa nos dio pelea hasta el final. Y debo darle crédito por eso. Vaya, incluso le hiciste un tributo. Se lo merece. Se fue. Ella fue una gran competencia para mí. Además, solo se habla bien de los que se fueron. Y bueno, Ninfa está muerta. Al fin. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ninfa es fea! ¡Ninfa es fea! ¡Ninfa es fea! Queremos ir al otro pueblo porque harán una fiesta a disco y bailaremos así. Más te vale no ser muy agradable. Podrías ir al cielo antes de tiempo. Abre los ojos y conoce a la nueva ninfa. ¡El señor Homer! ¿Papi llegó? ¡Papi! Ninfa, fuimos esposos una vez. Y eso fue cuando pretendía ser una impostora. Ya no tienes que fingir. Quiero que seas real. Eres mi único amor, Ninfa. Serías mi amada y esposa para siempre. Sí. Quiero estar contigo por siempre, Homer. Ojo por ojo y diente por diente. Te robaste a mi esposo y ahora lo recuperaré. Aunque eso signifique ser una terrible impostora. ¡No tendrás éxito! ¡Se darán cuenta que eres una impostora! ¿Pudieron atrapar a Rosette? No había nadie cuando llegamos, pero de acuerdo a lo que vimos en los alrededores, se acababan de ir. ¿Tiene alguna pista de su paradero? Intentamos contactar a la persona que nos informó, pero no lo logramos. Señor, encontramos esto. ¿Ese lugar es una prisión? Parece que no solo era el escondite de su ex esposa, señor. Creemos que ocultaron a alguien más en ese mismo lugar. ¿Cómo es posible? ¿Y dónde está el otro rehén? ¡Señora Ninfa! Tome mi mano. Solo recuerde a su familia. Ellos la necesitan. ¡Resista! ¡Resista, señora Ninfa! ¡No se rinda! ¡Tenga cuidado! Señora, la seguí hasta aquí, pero quería esperar el momento indicado para salvarla. ¿Dónde está la policía? ¿Por qué tardan? ¡Suélteme! ¡Oye! ¿A dónde me llevan? ¡Ven con nosotros! ¡Déjenme en paz! ¡Silencio! ¡Ahora! ¡Entra! ¡Cállate! ¡Muévete! 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 ¡No! ¡Estás no! ¡Ah! ¡Muévete! 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 ¡Hebe! Gracias. Esto es lo menos que puedo hacer para compensar todo lo malo que hice. Gracias por salvar mi vida, Alvin. En verdad creí que iba a morir. Señora, con cuidado. Sigue débil. Debo ir de inmediato a la casa. Deben saber quién es la impostora. Señora, no se preocupe por su familia. La señora Rosette no les hará daño. No lo ha hecho hasta este momento. Usted necesita descansar. La llevaré a casa de mi primo para que descanse y se recupere. Antes de que enfrente a la señora Rosette. Cuidado, señora. Eso es. Cuidado. ¡Idiota! ¿Rosette? ¿Qué es este lugar? Esta es tu nueva casa. ¿Qué? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Me compraste una casa? ¿Es toda mía? ¡Ambiciosa! Claro que no. Solo la alquilé por internet. Pero por ahora te quedarás aquí. Gracias, Rosette. No importa. Me encanta este lugar. Dios mío. Muchísimas gracias. Te lo dije, amiga. En cuanto regrese de nuevo con los Saavedra, te pagaré por todo. Eres genial. Además, ya probaste toda tu lealtad hacia mí. Me alegra escuchar todos esos comentarios viniendo de ti. Señora, ¿qué de nosotros? Ah, muy bien. ¿Cómo lo pude olvidar? Esto. Pero recibirán todo esto solo cuando encuentren a Alvin y a su madre. No me importa si están vivos o muertos. Solo asegúrense de que esos dos no se metan en mi vida. ¿Está claro? Sí, señora. Lo siento. ¡Ninfa! ¡Señora, aquí está! ¡Ninfa! Eh, al fin llegaste. Estuve llamándote, pero no atendías. El teléfono se quedó sin batería. ¿Pero qué sucede? Se trata de Rosette. Las autoridades encontraron su escondite, pero escapó. ¿Dónde? En un apartamento en Fairview. El señor Homer también nos mostró un video del lugar y... Esperen, esperen. ¿Están seguros de que se trataba de Rosette? ¿Tienen pruebas de eso? La investigación sigue en curso, pero encontraron ropa de mujer dentro del lugar. ¿Pero cómo la encontraron? Alguien nos dio una pista. ¿Quién? ¿Quién la encontró? Un sujeto. Debió haber sido el entrometido de Alvin. Por cierto, Ninfa. ¿Dónde estabas? Estaba en el hospital. También estaba ahí. En la habitación de la tía de Nang. Didi te buscó. Es que estaba en la capilla. Estaba rezando. Sigue rezando, Ninfa. Para que la tía de Nang se ponga mejor. Y para que atrapen a la estúpida bruja de Rosette por haberse metido con la tía de Nang. Beba café, señora. Debe comer. Gracias. Señora, ¿qué tal se está sintiendo? Gracias a tu ayuda, me siento muchísimo mejor. Alvin, ¿puedo hacer una llamada, por favor? ¿Llamada? Por supuesto. Tenga. Homer debe saber que está justo ahora con la impostora. Pedí la ayuda de las autoridades. Y los oficiales están vigilando los alrededores de la mansión en caso de que Rosette ataque. Y también pedí guardaespaldas para ustedes. Gracias, Homer. Pero realmente no me preocupa tanto Rosette. Me preocupan más sus aliados. Quizás ella los esté enviando a hacernos daño. ¿Quién? ¿Maurín? No es Maurín. Es Alvin. ¿No te diste cuenta que alguien desapareció de repente cuando encontraron a Rosette? No, 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 no. Fue Alvin. No. Le pedí a alguien que investigara a Alvin. Y no tiene antecedentes. Ese es el plan de Rosette. Que confíes profundamente en Alvin para que no sospeches. Muy bien. Les pediré las autoridades que busquen Alvin. Señor, disculpe. Tiene una llamada en este momento. Muy bien. Discúlpame. ¿Alvin? ¿Omer? ¿Ninfa? 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 ¿Habla de una vez? ¿Hola? ¿Ninfa? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ninfa? ¿Qué? ¿Por qué colgó? Era Rosette. Respondió al teléfono. Ya sabe que logré sobrevivir a su plan. Es imposible. Esa mujer no puede estar viva. Me aseguré de haberla asesinado. Cariño, era el abogado. Hoy es la audiencia de Jeremy. Ah, Trina y yo iremos para allá. Sé que tienes muchas cosas encima, pero no quiero estresarte demasiado. Ah, debo salir un momento. ¿A dónde vas? A visitar a mi tía. Muy bien, pero ve con un guardaespaldas. Adiós. Ante los eventos y circunstancias aquí presentadas, el acusado Jeremy Soriano es declarado culpable por el crimen de homicidio frustrado bajo el Código Penal de las Filipinas. ¡Orden en la corte! Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias, abogado, gracias. 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 Celebren. Si creen que este es el final, están equivocados. Señora, debe calmarse. ¿Cómo me voy a calmar? Está con mi familia en este momento. Está usando mi identidad y estoy aquí sin hacer nada. Señora, no pierda la esperanza. Encontraremos una forma de recuperar su vida. Le prometo que podrá volver con su familia de nuevo. Es mi tía. Debo ver a mi tía ahora. Señora, ¿irá a verla? ¿Qué tal si la ve la señora Roset? No me importa si Roset me ve. Necesito hablar con mi tía ahora mismo. Quiero saber cómo estás y está bien. Está bien, señora, como usted diga. Pero no la dejaré ir sola, iré con usted. Le prestaré ropa de una amiga. Tranquilo. Tú quédate aquí. Es tu deber cuidar a tu madre. Yo cuidaré de mi familia. De acuerdo. Jefe, necesito ir al baño. Aguanta. Por favor, señor. Tengo muchas ganas. Si no, me orinaré en la patrulla. Solo déjalo ir. Bien, que sea rápido. ¿Puede quitarme esto? Debe quitarme esto, jefe. ¿Qué sucede? Vamos. ¡Suéltenme! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No se atrevan a tocar sus armas! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Se mueven y los mato! ¡Abajo! ¡Abajo!